Música Eso es todo Pues cuéntanos ¿Cuál es tu experiencia Con el acordeón? Obviamente no tienes Este Rato tocando con uno Lo acabas de destapar Pero ¿Cuál es tu primera impresión? Bueno pues Estéticamente Es muy bonito Pues como se puede apreciar El cuello está Blandito Las correas son muy cómodas Bastante cómodas También la botonadura Es muy blandita Y está muy bajita Los registros Vienen un poco ya Diferentes que otras marcas Y la parrilla Este también Es otro estilo No es como la clásica De Gopola O de Gavanelli O de otras marcas Trae su protector Su estuche También está algo distinto Tiene un sonido muy fuerte A pesar de que lo acabamos De abrir Pues ya Suena muy bien Las patitas de aquí Vienen con metal Los tornillos de aquí Vienen muy bien En palabras Quedaste satisfecho Si en realidad si Satisfecho Vale cada peso Que pagué por el mismo Excelente Pues que bueno Que bueno que te gustó Ya sabes que está respaldado Con 10 años de garantía Aquí en el centro de distribución De Occidente De Isaco A sus órdenes jefe Ya estamos pendientes Muchas gracias Omar Gracias